Vamos a entrar a la Palabra del Señor, es la 1.38 de la tarde, y quiero que desarrollemos la Palabra del Señor, pero no lo quiero cansar mucho, sé que para los que están acá en persona es un poco más fácil, porque hay menos distracción, pero los que están en línea es más desafiante, así que ahorita enfóquese en la Palabra del Señor. Quite toda la notificación de su celular, para que pueda recibir la Palabra completa del Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Timoteo. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Timoteo. Es bueno ver a mi hijo Luis de regreso. Tres semanitas de vacaciones. Tres semanas de vacaciones. Primera de Timoteo capítulo 2. Búsquelo ahí por favor. Y mientras tanto quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuál fue la primera vez que usted vino a una iglesia cristiana? Y me estoy, es para aquellos que nunca habían venido a una iglesia cristiana. Y para la mayoría de nosotros que salimos de la iglesia católica. O para la mayoría de nosotros que salimos de la iglesia católica. You know, one of the things that I'm used to saying. Una de las cosas que yo estoy acostumbrado a decir. Es de que cuando uno no ha experimentado una adoración como la que nosotros vivimos. Is that when one is not accustomed to experiencing a worship like the one we just received. Yeah, and then somebody says, hey, you know, I invite you to my church. Y alguien te dice, hey, te invito a mi iglesia. Hay varias impresiones que recibimos. There are several impressions we received. Y una de ellas. And one of them. Es la impresión de la expresión. Is the impression of the expression. It's like, why do you guys sing so loud? Es dicen, ¿por qué cantan tan fuerte? En algunos momentos, ¿por qué brincan? In some moments, they even ask, why do you guys jump? Yeah, ¿por qué cierran los ojos? Why do you close your eyes? Y aquí le va una. And here goes one. ¿Por qué levantan las manos? Why do you raise your hands? Do you remember how long it took you for you to feel comfortable raising your hands? ¿Recuerda usted cuánto tiempo le tomó para que se sintiera cómodo en levantar sus manos? Aún ahorita yo acabo de decir. Even now, I just said. Yo dije, levante sus manos. I said, raise your hands. La mayoría de ustedes. And the majority of you. Ya ni lo piensan. Don't even think about it anymore. Porque es su estilo de adoración. Because that's your style of worshiping. You close your eyes. Cierra sus ojos. It's like an automatic. Es como un automático. Es así. It's like this. Así, así. Like this. Porque está en una libertad. Para poder hacerlo. Pero ¿cuántas personas? El decirle, levante sus manos. Preferiría mejor dar una ofrenda de 100 dólares. They would rather give a 100 dollar offering. You know what? I'll give you 100 bucks. But don't make me raise my hands. ¿Sabes qué? Te doy 100 dólares. Pero no me hagas levantar mis manos. And a lot of people think that it's just because it's embarrassing. Y muchas personas piensan que es porque es vergonzoso. Pero va más allá de la vergüenza natural. But it goes beyond the natural shame. Es una lucha espiritual. It's a spiritual battle. Why? ¿Por qué? Because raising your hands. Porque el levantar sus manos. Es un acto de rendirse. It's an act of surrendering. You've probably seen in the movies. Tal vez usted ha visto en las películas. Cuando un bandido llega en la espalda de otro. When a thief comes behind someone's back. Y le dice, levante la mano. And tells them, raise your hands. O cuando un policía. Cuando un policía para un criminal. Or when a police officer stops a criminal. He tells them. Él le dice, show us your hands. Muéstrame tus manos. So the driver needs to stick out both of his hands outside the car. Así que el conductor tiene que sacar sus dos manos por fuera de la ventana. ¿Por qué? Why? Porque cuando uno levanta la mano. Because when one raises his hands. Uno demuestra que está desarmado. Uno demuestra que está desarmado. Uno demuestra que está vulnerable. You show that you're vulnerable. And that's why in this surrounding. Y es por eso que en esta atmósfera. Cuando levantamos nuestras manos. When we raise our hands. Delante del Señor. Before the Lord. Le estamos adorando. We are worshiping him. In an attitude. De confianza hacia él. Of trusting in him. ¿Cuántos pueden levantar sus manos al Señor? How many of you can raise both your hands to the Lord? Ah, sí. Algunos todavía están así como. Some of you are still like. Los que están en casa levanten sus manos. Those of you at home. Please raise your hands. Even as the hymn goes. Así como dice el himno. Everybody in the house. Todos en la casa. Raise your hands like you just don't care. A ver. Rapero. Levanten las manos como que si no le importa nada. Sí. Como que si no le importa. Okay now. So what am I saying with that? Ahora que le estoy diciendo con esto? There is power. Hay poder. In having our hands raised. En el levantar nuestras manos. Ahora. I need to add this. Ahora. Now. Yo necesito añadir esto. Levantar nuestras manos delante del Señor. Raising our hands before the Lord. Let me say this true. Déjeme decirle esta verdad. Mientras nosotros estemos rendidos al Señor. While we are surrendering to the Lord. El Señor rendirá nuestros enemigos a nosotros. The Lord will surrender our enemies before. Mientras nosotros tengamos nuestras áreas rendidas al Señor. While we have our areas surrendered to the Lord. El Señor nos dará autoridad sobre cualquier área. Then the Lord will give us authority over any area. Do I hear an amen? ¿Puedo escuchar un amen? Can you write an amen on the comments? Los que están viendo pueden escribir un amen en los comentarios. Okay. En Primera de Timoteo 2.8. First Timothy 2.8. The Bible says. La Biblia dice. Deseo que en cada lugar de adoración. I wish that in every worshiping place. Los hombres. The man. Oren con manos santas. I want them to pray with holy hands. Levantadas a Dios. Lifted up to God. Y libres de enojo y controversia. Free from anger and controversy. The Spirit of God is speaking. El Espíritu de Dios está hablando. Y está diciendo. Que el deseo es que todos los hombres. That his desire is for all men. Oremos con manos santas. To pray with holy hands. Levantadas delante del Señor. Lifted up before the Lord. Que dije que significaba levantar manos. What did I say raising hands means? Una actitud de rendimiento. It's like the Lord saying. Es como si el Señor nos dice. Levanta la mano. Raise your hands. Estás desarmado delante de mi presencia. You are unarmed before my presence. Now I want you to go with me to Hebrews 12.12. Ahora quiero que vaya conmigo a Hebreos 12.12. Estoy usando estos pasajes como introducción. I am reading these passages as an introduction. So that we can. As a matter of fact. There are close to 40 references in the Bible. De hecho. Hay más o menos 40 referencias en la Biblia. Acerca de levantar las manos. About raising hands. Así de que podemos con confianza decir. So we can say trustingly say. Que es una enseñanza. That this is a teaching. Que hasta el día de hoy. That until today. Se debe de practicar. It should be practiced. Mire lo que dice Hebreos 12.12. See what Hebrews 12.12 says. Le voy a leer de la Reina Valera primero. I am going to be reading from the King James first. Porque hay una porción que me gusta como lo dice. Because there is a portion that I like it how it says it. Dice por lo cual. It says therefore. Levantad las manos caídas. Raise your fallen hands. Y las rodillas paralizadas. And the paralyzed knees. Haced sendas derechas. Make straight paths. Para nuestros pies. For our feet. Para que el cojo no se salga del camino. So that the crippled may not leave the past. Sino que sea sanado. But let him be healed instead. Mire lo que dice el 12. Now see what 12 says. Levantad las manos caídas. Wherefore you lift hands that are hanging down. Depending on what you do for a living. Dependiendo lo que usted haga para vivir. Pero cabe la posibilidad que algunas personas. But there is a chance that some people. Por ejemplo para poner un techo. For example to put a ceiling. Tienen que mantener manos levantadas. They have to keep their hands raised. What happens to the hands. Cuando están levantadas por un largo tiempo. When you have them lifted up for a long time. What happens. What happens. La circulación no sube. The circulation does not go up. Uno empieza a sentir como que se le duermen. Entra el cansancio. And before you know it. Y antes de que usted se dé cuenta. You have to bring them down. Tiene usted que bajarlas. Shake them up. Sacudirlas. Y volver a levantarlas otra vez. And raise them up again. La Biblia nos dice. The Bible tells us. Levanten las manos caídas. Raise up the fallen hands. Dando a entender. Que en este caminar. Vamos a llegar a momentos. Donde nos vamos a cansar. Where we're going to be tired. Hear the statement very clearly. Escuche la declaración bien claramente. Se vale cansarse. It's okay to get tired. Pero no se vale. But it is not okay. Darse por vencido. To give up. I'm going to say that one more time. Le voy a decir esto una vez más. It's okay to get tired. Se vale cansarse. But it's not okay. Ahora lo que no se vale. To give up. Es darse por vencido. Okay I'm going to speak about that in a little bit more. En un poquito le voy a hablar de esto. Mire como lo dice la nueva traducción viviente. Now see how the New Living Translation says it. Verse number 12. Versículo 12. Por lo tanto. Therefore. Renueve las fuerzas de sus manos cansadas. Renueve las fuerzas de sus manos cansadas. See in King James says. Levanten las manos cansadas. La Reina Valera says. Lift up your fallen hands. En esta versión lo dice. Now this version says. Renueve las fuerzas de sus manos cansadas. Renueve las fuerzas de sus manos cansadas. Cada vez que venimos a un lugar como este. Every time we get connected online. Cada vez que nos conectamos en línea. Estamos renovando nuestras fuerzas. We are renewing our fuerzas. I don't know about you. I don't know about you. Pero hay momentos donde llegamos a lugares como estos. Pero hay momentos donde llegamos a lugares como estos. Donde nos sentimos cansados. Agotados. Desanimados. Desanimados. Oh, pero algo sucede. Cuando volvemos a levantar nuestras manos. Cuando levantamos nuestras manos. En adoración a Dios. ¿Puedo escuchar un amén? Por favor denle una ofrenda de palmas a Jesús. Please give Jesus a round of applause. Ahora. Now. Le dije que eso era mi introducción. I told you this was my introduction. Now I want you to go with me to the book of Exodus. Ahora quiero que usted vaya conmigo al libro de Éxodo. Y vamos a ver una porción del pueblo de Israel. Now we're going to read a portion of the people of Israel. Como leemos en el Nuevo Testamento. The way we read in the New Testament. Todo esto sucedió. All of this happened. Como ejemplo. As an example. An example that we should learn from. Un ejemplo del cual tendríamos que aprender. Número uno para no cometer los mismos errores de ellos. Number one. Not to make the same mistakes they did. Y poder llegar a nuestra tierra prometida. And be able to make it to our promised land. Let's go to the chapter 17. Vayamos al capítulo 17. Y vamos a empezar a leer del versículo 8. We're going to begin reading in verse 8. I'm going to be reading from the New Living Translation. Yo leeré de la Nueva Traducción. Viviente. And I have to warn you. Ahora le tengo que advertir. There's some good stuff in here. Que hay cosas muy buenas aquí. Muy buenas acá. Really good stuff here. Prepare su paladar espiritual. Prepare your spiritual taste. Yeah, because the Spirit of God is about to serve us a banquet. Porque el Espíritu de Dios está a punto de servirnos un banquete. ¿Cuántos traen hambre espiritual? How many of you guys are spiritually hungry? Ah, no todos levantaron la mano. Not everyone raised their hands. ¿Cuántos traen hambre por la palabra? How many of you are hungry for the Word? Those of you that are connected. Todos ustedes que estén conectados. Write under, I'm hungry for the Word. Ahí escriba, estoy hambriento por la palabra. Bienaventurado el que tenga hambre y sed. Blessed are those who are hungry and thirsty. For they will be satisfied. Porque estos serán saciados. Muy bien. Dice el versículo 8. Verse number 8 says. Mientras el pueblo de Israel. While the people of Israel. Aún se encontraba en Rephidim. Were still in Rephidim. Los guerreros de Amalek. The warriors of Amalek. Lo atacaron. Attack them. Now I, 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 I find that first word very interesting. Ahora yo encuentro esta primer palabra bien interesante. Dice que mientras que el pueblo. It says that while the people. Todavía estaba en Rephidim. Were still at Rephidim. And we're going to start off right there. Ahí comenzaremos. Los que vinieron la semana pasada. Those of you that came last week. O los que estuvieron conectados la semana pasada. Or the people that was connected last week. ¿Quién aquí recuerda. Lo que significa. What means. El nombre Rephidim. What the name Rephidim means. Anybody. Alguien. ¿Qué significa el nombre Rephidim. What does the name Rephidim means. That's why I like to repeat things. So that we can memorize them better. Apúntelo para que no se le vuelva a olvidar. Write it down so that you don't forget it again. El nombre Rephidim. El nombre Rephidim. Rephidim. The name. Significa. Mean. Lugares espaciosos. Spacious places. We read last week. Leímos la semana pasada. Que Israel llegó a este lugar. That Israel came to this place. Lugar espacioso. A very spacious place. Abundant. Pero no había agua. But there was no water there. Do you remember. ¿Recuerda usted? What did God tell Moses to do. ¿Qué es lo que Dios le dijo a Moisés? Agarra la vara. He told them pick up your staff. Actually before that. De hecho antes de eso. Le dijo sal dentro del pueblo. He told them come out from amongst the people. Ponte al frente. Agarra tu vara. Grab your staff. Golpea la roca. And hit the rock. ¿Y qué sucedió? And what happened? Agua empezó a salir. Water started to flow out of the rock. So I want you to create this image in your mind. Así que yo quiero que usted cree esta imagen en su mente. El pueblo está en un lugar espacioso. So people are in a very spacious place. Lo que le hacía falta. Now what they needed. Now they have it. Ahora lo tenían. So we can't say. Así que pudiésemos decir. That they had everything they needed. Que ahora tenían todo lo que necesitaban. Porque lo único que les hacía falta. Because the only thing they were lacking. Era agua. Was water. But now they have water. Ahora tenían el agua. Okay now follow me here. Ahora sígame aquí. Porque están ahora en este lugar. Because now they find themselves in this place. Me puedo imaginar. I can imagine. Conociendo un poquito la humanidad. Knowing about humanity a little bit. Rogelio. Roger. Que se empezaron a acomodar. I can imagine that they started to get comfortable. Ah, diga conmigo comodidad. Say with me comfortness. Ah, okay. The people started getting comfortable. Las personas, el pueblo se empezó a acomodar. ¿Cuántos les gusta estar cómodos? How many here like to be comfortable? Are you comfortable right now? Está bonita usted de estar cómodo? Look at this place we're in. Miren el lugar en el que estamos. Para los que estamos aquí en persona. For those of us that are here in person. Allá afuera está como a 40 grados. Outside is like 40 degrees. Acá adentro. Danny hasta con camisa manga rota tiene. In here Danny even has a short sleeve shirt. Imagínese hace un año atrás. Imagine a year back. En el otro edificio. In the other building. Mi mamá está de escalofrío. My mamá even gets the shivers. Yeah. Aquí hasta por favor bájenle un poquito a la temperatura. Right? Right here we even say please low the temperature a little bit. You know it's nice. It's nice to be comfortable. ¿Sabe qué? Es bueno estar cómodo. Pero la comodidad. Junto con ella. Together with it. Trae un riesgo. Brings a risk. Ok no me escucharon acá. You guys did not hear me over here. Mientras que es bueno estar cómodo. While it's good to be comfortable. Together with it. Juntamente con ello. There is a risk. Hay un riesgo que conciera. ¿Cuál es el riesgo? Now what is that risk? De descuidarnos. De descuidar nuestra vida espiritual. De descuidar nuestra vida familiar. De descuidar nuestra salud. What is coming up in the following days right now? ¿Qué es lo que viene ahorita en estos próximos días? Viene Navidad. Christmas is coming. Viene el Año Nuevo. New Year is coming. And some people. Y algunas personas. Se están preparando. Mentalmente. Para tomar unos días libres de trabajo. Ya están comprando sus pantalones. Dos sizes más grandes. O al menos con un elástico. Un elástico. Porque todo el año. Todo el año se cuidan. Because they take care of themselves. The whole. They watch. In their health. In their health. But come. The end of the year. Pero en cuanto llega el final del año. Se acomodan. They get comfortable. Se descuidan. They become unaware. Y aumentan 10 libras. And they gain 10 pounds. Algunos. Habla Padre. Algunos. Listen to this. No es para los que están aquí en persona. This is not for the people that are here in person. Tranquilos. Calm down. Para los que están en línea. This is for the people online. Sabía usted que algunos. En esta época del año. Did you know that some people in this stage of the year. Ya están preparando. They are already getting ready. Cómo se van a pelear con su conyugue. How they're going to get into a fight with their spouse. Para irse de parranda desde diciembre 22. To go and party it up from December 22. Hasta enero segundo. All the way to January 2nd. Descuidan su familia. They unattend or become unaware of their family. That's right. So. Being comfortable is good. Así que el estar cómodo es bueno. But not at the risk. Pero no al riesgo. De descuidarnos. De descuidarnos. Why? ¿Por qué? Because the people of Israel. Porque el pueblo de Israel. They were in Rephidim. Ellos estaban en Rephidim. Había tanta agua ahora. Now they had so much water. Que algunos hasta hicieron piscinas. Some of them even made pools. Estaban nadando ahí de mariposas. They were swimming. Butterfly swimming. All of the sudden. Pero de repente. Aparece Amalek. Amalek shows up. ¿Sabe usted qué significa Amalek? Do you know what Amalek means? Amalek. Amalek. Do you know what Amalek means? Significa. Means. War. Significa guerra. Guerra. War. See when you're comfortable. Cuando usted está cómodo. You're not alert. Usted no está alerta. When you're comfortable. Usted está cómodo. Usted se desabotona. You even unbutton your shirt. Se quita el cincho. You take off your belt. Y se rasca el estómago. And you scratch your belly. Pero cuando uno está en un estado de alerta. But when you are in a state of alert. You're watching out. Usted está vigilante. ¿De dónde puede venir el ataque? Where can the attack come from? The people of Israel. El pueblo de Israel. Were not expecting war. No estaban esperando guerra. Y por no esperar guerra. And because they were not expecting it. El enemigo tuvo ciertas ventajas. The enemy had certain advantages. So we need to be an alert at all times. Así que tenemos que estar alerta en todo tiempo. Para no darle ventaja al enemigo. To not give advantage to the enemy. Do I hear an amen? ¿Puedo escuchar un amen? Now let's keep reading here. Ahora sigamos leyendo aquí. Dice el versículo 9. Verse number 9 says. Así que Moisés le ordenó a Josué. So now Moses commanded Joshua. Escoge a algunos hombres para salir a pelear. Choose some men to go out and fight. Contra el ejército de Amalek. To fight the army of Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina. Tomorrow I will be. I will stand at the top of the hill. Sosteniendo la vara de Dios. Holding the staff of God. En mi mano. Luego dice el 10. And then 10 says. Josué hizo lo que Moisés le ordenó. So Joshua did what Moses had commanded him. Peleó contra el ejército de Amalek. He fought against the army of Amalek. Entretanto Moisés. Meanwhile Moses. Aarón y Ur. Aaron and Hur. Subieron a la cima de una colina cercana. Climb to the top of a nearby hill. Míreme acá arriba. Look at me up here. So you can imagine. The people are being attacked. Así que usted puede imaginar. Si el pueblo está siendo atacado. Moisés. Now Moses. Pregunta iglesia. Ask a question church. ¿Dónde estaba Moisés la semana pasada? ¿Dónde estaba Moisés la semana pasada? Originalmente. Yo le voy a recordar. I'm going to remind you. Porque si no. Si no se recordó que significaba refidim. Because if you did not remember what referentim mean. Most likely you don't remember where Moses was. Lo más probable es que no va recordando dónde estaba Moisés. Pero yo se lo voy a recordar. ¿Dónde estaba Moisés? ¿Dónde estaba Moisés? Dentro del pueblo. Escuchando las quejas. Now hearing the complaint. Los reclamos. The complaints. Y el vocabulario de Moisés. And Moses' vocabulary. Ante Dios. Before God. Se empezó a escuchar igual. Started to sound the same. Que el pueblo. Like the people. So God told Moses. Así que Dios le dice a Moisés. You need to get out. Tú necesitas salir. Como empresario. As a businessman. Hay momentos. There are moments. Donde no podemos estar entre los empleados. Por algo tú eres el jefe. There's a reason why you're the boss. Por algo tú eres la jefecita. You're the boss for a reason. Jefecita. The little. The chief. Lady chief. The lady. Lady boss. ¿Sí? Now thank be to God. Ahora gracias a Dios. Que Moisés. That Moisés. Ahora. Now. Ya había salido entre el pueblo. He had already come out from the people. Había retomado su posición. He had retaken his position. Notice what he said. Ahora nota lo que él dice. Yo. I. Estaré en la cima. I will be at the top. Con la vara en mis manos. Of the hill with the staff in my hands. Con la autoridad en mis manos. With the authority in my hands. Con la unción del Dios sobre mi vida. With the anointing of God over my life. But this is the part that catches my attention. Ahora esta es la parte que llama mi atención. And this is the big challenge that we see in the church. Y este es el gran desafío que vemos en la iglesia. Note esto. Notice this Ethan. Ahora note esto Ethan. There's too much feedback if you go there. Listen. Moisés. Le dice. Perdón. Moisés le dice a Josué. Now Moses tells Joshua. Cuando vio el ataque. When he saw the attack. Lo que está sucediendo. What's happening. Notice that Moses. Note que Moisés. No le dijo a Josué. Did not tell Joshua. Dame una espada. Hey give me a sword. Yo voy a pelear con ustedes. I will go and fight with you. ¿Sabe que es lo que hubiera sucedido? Do you know what would have happened? Most likely. Lo más probable. The people of God would have been defeated. Es que el pueblo de Dios hubiese sido derrotado. Pero Moisés. But Moses. That had already gone out of from the people. Que ya había salido de entre las personas. That had retaken the authority. Que había retomado la autoridad. Walking in his calling. Caminando en su llamado. Under the anointing. Bajo la unción. Manda llamar a Josué. He calls Joshua. Josué. Joshua. General. Toma unos hombres. Take some men. Ve a pelear. Go and fight. Mientras tanto. In the meantime. Yo. I. Con Aarón. I with Aaron. Eur. And her. Subimos arriba. We will climb up the top of the hill. Do you know what happens people? Do you know what happens people? Look in these last days. Me he puesto a ver una serie. I started watching a series. Llamada Los Narcos. Called Narcos. Narcs. Por su sonrisa parece que algunos ya la han visto. Due to your smile. I can see that some of you have seen it. Yeah. Watched it. Fíjese que. Usted sabe que como. Como. Como líder espiritual. Look. You know that I was a spiritual leader. Yo no puedo ver todo solo por la superficie. I can't. I can't just see everything on the surface. I have to analyze everything with the word of the Lord. Yo tengo que analizar todo con la palabra del Señor. Y yo sé que estas series le ponen mucha salsa a los tacos. And I know that they add so many. So many seasonings to these series. Yeah. So that to make it more dramatic. Para. Para que se torne más dramático. Pero la esencia. But the essence. Es un documental. It's a documentary. De narcos que empezaron en Colombia. Of narco traffickers that started in Colombia. Luego se subieron a México. Then they went out to Mexico. Y ahora. Ahora estoy viendo la serie del Chapo. Now I am watching El Chapo's series. Estoy yo impactado. I am so impacted. De como es de que. De que ciertos hombres. Of how is it that certain men. Han logrado ejercer tanto poder. Have been able to exercise so much power. Y con tanta plata. And with so much money. Comprar presidencias. Be able to buy president. Gobernadores. Governors. Jefes de policía. Police. Ejército. Armies. Digo Señor amado. I say beloved Lord. How can they exercise so much diabolic power. But you know what caused some sadness. That many of the wars within the narcs. Tiene que ver con territorios. Has to do with territory. Tiene que ver con territorios. It has to do with territories. Porque mientras que hay competencia. Porque while there's competition. Uno no puede ser el más poderoso. One cannot be the most powerful. Entonces se arman con pistolas. So they gather a bunch of weapons. Vamos. Vamos al territorio de Jalisco. Let's go to Jalisco's territory. Porque los de Juárez tienen que mandar. Because the people from Juárez. Has to command. O los de Cali tienen que. Tienen que ganar. Or the cartels from Cali have to win. And I'm looking at that. Ahora yo estoy observando esto. Yo dije que tristeza. And I said how sad. Que lo mismo se mire dentro de la iglesia de Cristo. That we see the same thing within the church of Christ. Fíjese. Usted puede hacer su propio. Su propio registro. Look and you can make your own records. Pero según este documental. But according to these documentaries. Listen to this. Según este documental. According to these documentaries. Al Chapo. Al Chapo. Lo que cuando él era apenas un chofer. When he was barely a driver. No era conocido. He was not known. Pero empezó a ver a los grandes. But he started watching the big bosses. Y dijo yo quiero ser como estos. And he says I want to be like this guy. Y cada vez que trataba de tomar un paso. And every time he would try to take a step. Los jefes le decían. The bosses would tell them. Tú eres un cualquiera. You're a nobody. Tú nunca vas a poder. You're never going to be able to do this. Y eso. Motivó al Chapo. And that encouraged el Chapo. A decir pues yo les voy a mostrar que si puedo. To say well I'm going to show you that I can. Ahora. Now. Why am I. Why am I saying all of this. Ahora porque le estoy diciendo todo esto. Porque la Biblia dice. Because the Bible says. Moisés. Moisés. Le dice a Josué. Tells Joshua. You choose men. Tú elige hombre. You go fight. Y tú ve y pelea. I will go to the top of the mountain. Yo subiré a la cima de la montaña. Yo tendré la vara. And I will have the staff. Tendré a hombres a la par mía. I will have men next to me. Cada uno cumpliendo su propósito. Every one of them fulfilling their purpose. Su asignación. And their assignment. Felizmente. Happily. El problema está. The problem is. Cuando estás haciendo algo. When you are doing something. Número uno. Número uno. Fuera de tu asignación. Out of your assignment. Número dos. Número dos. Infelizmente. And you are doing it not happy. Con ese espíritu. With that spirit. Es donde se da lugar a la división. That's where you make room for division. Es donde se abre las puertas. That's when doors open up. Para que los enemigos entren. For the enemies to come in. Y debiliten al pueblo de Dios. And weaken the people of God. Me está escuchando. Are you hearing me? Now let's keep reading here. Ahora sigamos leyendo aquí. Algunos de aquí van a ir a ver la serie narco. Some from here are going to go and watch that serious narco. Ahora dice el versículo 12. Now verse number 12 says. El versículo 11. No better yet. Verse number 11. Mientras Moisés sostenía en alto la vara. As long as Moses held up the staff in his hand. En su mano. In his hand. Los israelitas vencían. The Israelites were defeating. Pero cuando él bajaba la mano. But whenever he would drop his hand. Dominaban los amalecitas. The Amalekites would defeat. Ahora mire lo que dice el 12. Now see what verse number 12 says. Pronto se le cansaron tanto los brazos. Que ya no podía sostenerlos en alto. Moses' arms soon became so tired. He could no longer hold them up. Okay. Moses' arms got tired. Los brazos de Moisés se cansaron. Pero dice la Biblia. But the Bible says. Que mientras mantenía la vara. Y los brazos arriba. That while he kept the staff and his arms up. The people of Israel would conquer. El pueblo de Israel vencía. Entonces yo le hago una pregunta. So I ask you a question. Do you think Moses wanted to bring down his arms? ¿Usted cree que Moisés quería bajar sus brazos? ¿Cree usted? Do you believe that? Moisés era un líder de Dios. Moses was a leader of God. Un corazón paternal. With a fatherly heart. Él no quería. He didn't want. Que el pueblo fuese derrotado. For the people to be defeated. He didn't want that. Él no quería esto. So imagine this. Así que imagine esto. Él empieza a notar. Él empieza a notar. He begins to notice. Levanta la vara. He raises up his staff. Levanta sus brazos. And his arms. Y mira como el pueblo de Israel está prevaleciendo. And he sees how the people of Israel is winning. Todo lo mantiene arriba. So he keeps them up. Right? ¿Sí? Allí está. It's rare. Allí está. The ass them up. ¿Qué dije que significaba el levantar manos? What did I say raising hands means? ¿Ante quién Moisés tenía las manos levantadas? Who, before whom, did Moses have his hands raised? Mira esto. Mira esto. Mira esto. Él se rendía. He would surrender. El pueblo prevalecía. The people would prevail. Él las bajaba. He would put them down. El pueblo era vencido. The people were being conquered. Mientras nosotros tengamos nuestras manos levantadas. While we have our hands raised. Vamos a vencer. We're going to overcome. Sobre cualquier tentación. Over any temptation. Sobre cualquier ataque que quiera venir sobre nuestras vidas. Over any attack that wants to come against our lives. Now, some people, because we are very literal. Ahora, ciertas personas, porque somos bien literales. Dice, Pastor, ¿qué me está diciendo? They say, Pastor, what are you telling me? ¿Que tengo que vivir así? That I have to live like this? ¿Cómo voy a manejar? How am I going to drive? ¿Cómo voy a bañar? How am I going to shower? Pior todavía. Even worse. How am I going to eat? ¿Cómo es que voy a comer? Diga conmigo. Actitud. Now, say with me attitude. See, because here's a reality. Porque aquí está una realidad. Que hay algunos. That there are some. Que físicamente. That physically. Estamos así. Are like this. Pero nuestro corazón. But our heart. Es más altivo. Is more proud. Es más orgulloso. Is more boastful. It's an attitude of surrendering. Esto es una actitud de rendición. Ahora. Now. Escucha esto, Manuel. Hear this out, Manuel. En esta actitud. In this attitude. The Bible says. La Biblia dice. That Moses. Que Moisés. Got tired. Se cansó. Junior. Junior. Moses got tired. Moisés se cansó. Que bueno que nadie está sentado acá. It's good that nobody's sitting here. Que acabo de escupir. Because I just spit all over the place. But I can spit all over my wife. Pero yo puedo escupir por todo. En todo hay mi esposa. El gran siervo de Dios. The great servant of God. El hombre registrado como uno de los más poderosos del Antiguo Testamento. A man who's registered as one of the mightiest men of the Old Testament. Got tired. Se cansó. Los que están en línea. Everyone who's online. Piensen la batalla interna de Moisés. Think about Moses' internal battle. He wanted to keep his hands up. Él quería mantener sus manos levantadas. Pero físicamente. But physically. Ya no podía. He couldn't do it anymore. Miren mis amados. Look my beloved. Hermanos en Cristo Jesús. Beloved brothers in Christ Jesus. No importa. It does not matter. ¿Cuánto Dios puede usar una persona acá en la tierra? How much God can use a person here on earth? ¿Cuántas personas pueda resucitar? How many people you can resurrect? ¿Cuántas personas pueda sanar? How many people you can heal? ¿Qué tan lindo pueda enseñar? How beautiful that person can teach? How much revelation that person may have. Listen to this big revelation. Escuche esta grande revelación. No dejan o no dejamos de ser humanos. They don't stop or we don't stop being human. As a matter of fact. Ahora de hecho. The Bible registers in the New Testament. La Biblia registra en el Nuevo Testamento. Acerca de Jesús. About Jesus. No. No. No el Cristo. Not the Christ. Jesús. Jesus. El hombre. The man. Llegó. He came. En una ocasión a un pozo. One time he came to a well. And the Bible says. Ahora la Biblia dice. Of Jesus. De Jesús. That he got tired. Que Jesús se cansó. ¿Qué dije yo hace unos minutos atrás? What did I say a few minutes back? Se vale cansarse. It's okay to be tired. Amen. Amen. El pensar que uno no se puede cansar. Thinking that one cannot be tired. Es una actitud de orgullo. It's an attitude of pride. Porque estás queriendo decir que tú eres Superman. Because you're pretending to say that you're Superman. Pero el decir. But saying. Necesito descansar. Saying I need a rest. Porque estoy cansado. Because I am tired. Es señal. De manos levantadas. De manos levantadas. De manos levantadas. Él atreverse a decir estas palabras. Now daring to say these words. I need of your help. Necesito de tu ayuda. Es señal de levantar manos. Ese es uno de los desafíos. Ese es uno de los desafíos. Ese es uno de los desafíos. Que el ser humano enfrenta. Que el ser humano enfrenta. ¿Cuántas personas están sufriendo en silencio? Por no estar dispuestos a decir. I give up. Por no estar dispuestos a decir. Me doy por vencido. I not give up to the circumstance. No darse por vencido a las circunstancias. I'm not giving up to the circumstance. But before God. Sino que ante Dios. Mire lo que dice la Biblia. Now see what the Bible says. Let's go to verse number 13. 12. Let's go to verse number 12. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Moses' arms soon became so tired that he could no longer keep them up. Así que Aarón y Ur. So now Aaron and Ur. Lo empezaron a criticar. They started to criticize him. Is that what it says? Es lo que dice la Biblia. O lea la Biblia pues. Now read the Bible then. Aarón y Ur. So Aaron and Ur. Empezaron a formar su propia iglesia. They began to create or form their own church. Aarón y Ur. Aaron and Ur. Empezaron a decir. Started to say. Ya era cuestión de tiempo. Ah, it was just a matter of time. Aarón y Ur. Aaron and Ur. Empezaron a decir. They began to say. Ya vieron. You see? No. No. Aarón y Ur. Aaron and Ur. Cuando vieron que Moisés estaba cansado. When they saw that Moses was tired. Y que él ya no podía sostener sus manos por sí solo. And that he could no longer hold his hands up by himself. Miren lo que dice la Biblia. See what the Bible says. They together pulled a big rock. Ahora ellos dos juntos alaron una gran piedra. Y le dijeron a Moisés. And they told Moses. Siéntate Moisés. Sit down Moisés. Descansa Moisés. Rest Moisés. Te cubrimos Moisés. We cover you Moisés. Acá arriba. Up here. Estamos solo los tres. We are. It's only us three. Y los que están allá abajo. And the ones that are down there. Dependen. They depend. De lo que nosotros hagamos acá arriba. On what we do up here. Oh my God. This is so good. Esto es bueno. Y que hacen estos hombres. Now what do these men do? Notice. Lo posicionaron. Now notice. They position him. So that he can rest. Para que él pudiese descansar. Y que le pusieron debajo? Now what did they put under him? Una roca. A rock. Que representa la roca? What does the rock represent? La roca de nuestra salvación. The rock of our salvation. Si tú eres un líder. If you are a leader. Y estás cansado. And you are tired. Number one. Número uno. Recognize that you're tired. Reconozca que estás cansado. Número dos. Number two. Descansa en Cristo. Rest. Rest on Christ Jesus. Why is it that. A lot of. Leaders get in trouble. Ahora porque es que muchos líderes. Se meten en problemas. Porque no descansan en Cristo. Because they don't rest on Christ. Sino que. Se empieza a buscar otras cosas. But they begin to look for other things. But the second thing they do. Pero la segunda cosa que ellos hacen. Dice la Biblia. The Bible says. Le pusieron una piedra. To put a stone. A Moisés para que se sentara. For Moses to support him to sit down. Luego separaron cada. A cada lado de Moisés. Then they stood on each side of Moses. Y los sostuvieron. Y les sostuvieron las manos en alto. Holding up his hands high. Así sus manos se mantuvieron firmes. So his hands remained firm. Hasta la puesta del sol. And steady until sunset. Como resultado. As a result. Josué aplastó el ejército de Amalek en la batalla. Joshua overwhelmed the army of Amalek in battle. Notice this detail. Ahora note este detalle. Al principio. In the beginning. Moisés. Moses. Por sus propias fuerzas. On his own strength. Tenía las manos levantadas. He was raising up his hands. Tenía la vara. He had the staff. Ya para este entonces. Now by this time. Su peso estaba sobre la roca. His weight was on the rock. Over the rock. Y sus manos levantadas. And his hands raised. Por la fuerza de los hombres que estaban a la par de él. By the strength of the man that were next to him. Dios nos conceda cada uno de nosotros. May God grant every one of us. La bendición de tener personas a nuestro alrededor. The blessing of having people around them. Que no señalen nuestras debilidades. Que no señalen nuestros errores. Que no nos estén acusando. Que no nos estén acusando. Sino cuando nos miren que estamos cansados. Nos pongan la roca. May they put the rock. Y nos mantenga nuestros brazos en alto. And keep our hands high. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Bienaventurado el hombre y la mujer. Blessed is the man and the woman. Que tiene personas así a su alrededor. Who have such people as this around them. Y bienaventurado el hombre y la mujer. And blessed is the man or the woman. Que son esos Aarón y Ur. That are those Aaron's and Ur's. Que están levantando manos. That are raising someone else's hands. Nosotros vamos a ser uno de esos dos. We are going to be either one of these two. Now the Bible says. Ahora la Biblia dice. Que como resultado. That as a result. Josué aplastó a Amalek. Joshua smashed Amalek. It doesn't only say that he conquered over them. Ahora no solamente dice que lo conquistó sobre ellos. Los aplastó. But it says that he smashed them. Como cuando uno aplasta una cucaracha. Like when you smash a cockroach. Trabajo de humildad. Work of humbleness. Reconocimiento. Acknowledgement. Y de unidad. And unity. Cada uno cumpliendo su asignación. Every one of them fulfilling their assignment. Do I hear an Amen? Let me wrap it up. Come on girls. Déjeme cerrarle aquí. Let me wrap it up. Déjeme cerrarle aquí. The Bible says. La Biblia dice. Que Dios le dice a Moisés. That God tells Moses. Escribe esta experiencia. Write down this experience. En un libro. In a book. Y luego lo vas a leer en voz alta. And then you are going to read it out loud. Diga conmigo libro de memorias. Say with me book of memories. Aprendí algo esta semana. I learned something this week. Estuve con un grupo de pastores. I was with a group of pastors. Que me sentía yo muy honrado de estar con ellos. And where I felt very honored to be with them. Generales de fe. Generals of faith. Estábamos en la casa de uno de ellos. One time we were in the house of one of them. Y la esposa trae una vara. Now the wife brings a staff. Una vara así de pastor. A staff. A shepherd's staff. Yeah. Y cuenta dice. Esta se lo dieron a mi esposo en la Argentina. And she says. This was given to my husband in Argentina. Now. Algo muy curioso acerca de esta vara. Now something very specific about this staff. Tenía nombres. It had names. Fechas. It had dates. Y acontecimientos. And things that had happened. Entonces el apóstol nos empieza a compartir. So the apostle begins to share. Algo que yo no sabía. Something I did not know. Y dice. Los pastores del Antiguo Testamento. And he says. The pastors of the Old Testament. Dice. La vara que ellos usaban. It says. The staff that they used to have. Le servía para pastorear a las ovejas. At work for them to pastor the sheep. Pero. En las varas. In the staffs. Ellos escribían fechas. They would write down dates. Experiences. Porque la mayoría de estas varas. Because the majority of these staffs. Estaba con el pastor toda su vida. Or with the pastor their entire lives. Era como un tipo diario. It was like a type of journal. A diary. Yeah diary. Where. You know. They would go through the journeys. Donde iban por las jornadas. Y de repente tal vez se encontraban. Como dijo el salmista. And maybe some. They would come across like the salmist said. En valle de sombra de muerte. In the valley of shadow of death. El salmista dijo. Aunque me encuentre en valle de sombra de muerte. The psalmist said. Even though I find myself in the valley of shadow of death. No temeré mal alguno. I will fear nothing. Why. ¿Por qué? Porque él miraba su vara. Because he would look. He would see his staff. Y en la vara. Estaba escrito. Cuando venció sobre un león. Cuando venció sobre un oso. Cuando venció sobre un oso. Ja, ja, ja. Sí. Dios. Dios. Le dice a Moisés. Tells Moses. Escribe esto. Write this down. Nos dice a nosotros. Tells us. Escribe esto. Write this down. Te he librado. I have delivered you. De la muerte. From death. Te he librado. Del divorcio. From divorce. Te he librado. I have delivered you. La pobreza. From poverty. Te he librado. I have delivered you. De la depresión. From depression. Write it down. Escribelo. Raise your hand. Levanta tus manos. Humble yourself. Humillate. Oh, thank you, Holy Spirit. Gracias, amado Espíritu Santo. En Salmo 63, uno dice. In Psalm 63, uno dice. Oh, Dios. Says, oh God. Tú eres mi Dios. You are my God. De todo corazón te busco. I seek you with all of my heart. Mi alma tiene sed. My soul is thirsty for you. De ti. For you. Todo mi cuerpo te anhela. My whole body longs for you. En esta tierra reseca. In this dry land. Y agotada donde no hay agua. And weary where there is no water. Te he visto en tu santuario. I have seen you in your sanctuary. He contemplado tu poder y tu gloria. And I have gazed upon your power and your glory. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Your unfailing love is better than life itself. Cuanto te alabo. How I praise you. Dice el versículo 4. Now verse number 4 says. Te alabaré mientras viva. I will praise you as long as I live. A ti levantaré mis manos. Lifting up my hands to you. I'm going to say that one more time. Lo voy a decir eso una vez. Te alabaré mientras viva. I will praise you as long as I live. A ti levantaré mis manos. Lifting up my hands to you. Tú me satisfaces. Más que un suculento banquete. Más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos. Cánticos de alegría. I will praise you with songs of joy. I'm going to invite you this morning. De esa tarde. Le voy a invitar esta tarde. Que se ponga sobre sus pies. Todos los que están conectados en línea. Everyone who is connected online. Nuestra actitud importa. Nuestra posición física importa. Aunque esté solito ahí en su sala. Ahí en su cuarto. Póngase sobre sus pies. Y todos aquellos que han recibido este mensaje. Han entendido este mensaje. Levantemos nuestras manos delante de Él. Hoy el Señor rompe el orgullo en tu vida. Hoy el Señor rompe el orgullo en tu vida. Hay cosas que tú habías estado queriendo vencer por ti solo. Hay cosas que tú habías estado queriendo vencer por ti solo. Pero simplemente levanta tus manos. Solo levanta tus manos. Podríamos adorarlo. Can we worship Him. Let's worship Him team. Adoremos lo equipo. Adoremos lo equipo. Adoremos lo equipo. Yes, Holy Spirit. Con tus manos levantadas. Si tú puedes reconocer delante del Padre. Si tú puedes reconocer delante del Padre. Estoy cansada. Estoy cansado Señor. Estoy emocionalmente cansado. Estoy mentalmente cansada. Estoy físicamente cansado. Estoy físicamente cansado. No tiene vida. Tu amor es sobrenatural. Hoy. Hoy. Cristo está en medio de nosotros. Cristo está en medio de nosotros. Descansa en Él. Deposita sobre ansiedad sobre Él. Place all of the anxiety over Him. Because He cares for you. Porque a Él tú le importas. He cares for you. Porque Él cuida de ti. Te quiero dar unos minutos. I want to give you a few minutes. Recuerda que se vale cansarse. Recuerda que es ok para quitar. Pero no se vale darse por vencido. Pero no es ok para quitar. No se dé por vencido en su familia. No se dé por vencido en su empresa. No se dé por vencido en su ministerio. No se dé por vencido en su ministerio. No se dé por vencido en su ministerio. En tu sueño. En la visión que Dios te ha entregado. Levantemos nuestras manos. gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo levanta tus manos iglesia el Señor está renovando tus fuerzas está renovando nuestras fuerzas recuerda las victorias pasadas recuerda como Él te sanó como Él suplió como Él te protegió como Él te sacó Él lo hará una vez más lo hará una vez más solo levanta tus manos just raise your hand thank you Holy Spirit thank you Holy Spirit thank you Holy Spirit Gracias Espíritu Santo